MAMÍA GALBÉ Por favor, que se estresa, ¿eh? ¿Pero qué se va a estresar? Se va a estresar las narices José María, no tienes ni pizca de psicología con tu hijo, ¿eh? Eres un ser detestable Ah, yo soy un ser detestable, ¿no? Pero el que le da el filete soy yo, déselo a usted ¡Una mierda! Luego sois como animales, igual que animales No me extraña que te estreses, cariño Lo que no sé es como sigo hablando yo A ver, Javier, ¿qué quieres de postre? A ver, hay fruta, hay manzana, hay pera, hay naranja ¿Qué quieres? ¿No quieres fruta? ¿Pues qué quieres? ¿Qué te apetece? ¿Un helado? Pues es que helado no tengo cariño Ahí va, ahí va, que se estresa, que se pone nervioso Espérate, espérate pues, que va tu padre a comprarte un helado Tira, ve a comprarle un helado ¿Pero yo por qué? Porque sí, porque si no se pone nervioso ¡Otra vez te lo tengo que explicar! Toma dinero y le bajas a comprar un helado ¡Venga! ¿Y otro para mí? No, usted no, que le sube el azúcar Ay, si me estresa yo también pierdo el hablado Sí, no caerá esa breva Oye, oye Yo tenía 30 euros aquí ¿Qué ha pasado? A ver si los has perdido Que eres tú mucho de perder las cosas ¿Pero qué voy a perderlos si no ha salido de casa el bolso? Y aquí no están Javier, ¿tú sabes algo? ¿Pero ahora por qué lloras? Hombre, llora porque está harto de que le acuses ¿No dices que no hay que ponerlo nervioso? ¿Pero yo qué le voy a acusar si solamente le he preguntado si sabía algo? ¿Pero ahora por qué señalas a tu padre? ¿Pero aquí qué está pasando? José Mari, no me habrás cogido tú el dinero ¿Ahora qué te pasa a ti? ¡Tampoco puedes hablar tú! Pero bueno A ver si va a ser contagioso Contagioso no Me parece que aquí pasa otra cosa ¿Se imagina, abuela, que todo fuera una estratagema Y que sí pudieran hablar perfectamente Y les pilláramos? ¡Uy, qué mal rollo! Pero muy mal rollo Porque yo me enfadaría, pero muchísimo Vamos, como que los echaría de casa Y los mandaría a la calle Y eso es duro, amigo mío Yo viví fuera de casa Y mira, estuve alimentándome de cucarachas y chinches de los perros ¡No, no me quies a la calle, no! ¡Uy! Mira, ahora puedes hablar, Javier No fui yo, fue el papá Te cogió los 30 euros del bolso y me dijo que no dijera ¡Nada de nada! ¡Este chico es imp... Mira, otro que puede hablar Parece que se va solucionando todo Sí, sí O sea que tú me has cogido los 30 euros, ¿no, José Mari? No Bueno, sí, pero era por la partida de guiñote ¡Uy, abuela! ¡Me estoy poniendo muy nerviosa! ¡Quiero que voy a... ¡Ay! Yo también me estoy poniendo muy nerviosa Mira, papá No pueden hablar, debe ser por el estrés ¿Yo? Que te dio el masaje Sí, hombre, lo llevas claro ¿Voy? Más fuerte, más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte, más fuerte